¡Qué pasa manes! Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Reus y el Real Sporting de Gijón Palmamos chicos, llegó la victoria, llevábamos si no me equivoco 5 partidos sin perder entre empates y victorias, pero bueno lo importante es sin perder y ayer bueno pues nos tocó pasar por el aro, nos tocó palmar en un partido que sinceramente pues sí, yo creo que podía haber sido de empate, podía haber ganado cualquiera de los dos fue un partido que fue muy trabado, llovió muchísimo, las condiciones climáticas fueron horribles y bueno pues al final palmamos por un gol de falta, ¿qué vas a hacer? un golazo de falta y hielo que hay antes de que nos metamos a hablar, a analizar y demás, esta mañana hicimos directo un directo modo manager con el Sporting muy épico, los que os molen el FIFA pasaos por allí porque estamos con el Sporting en segunda y acabamos de reventar el mercado literalmente y aparte también quiero deciros que tenéis abajo mis redes sociales, Twitter, Instagram y demás la tienda de Siroco, los que salís del Sporting tenéis desgafes oficiales del Sporting con descuento por ir de mi parte o sea que si queréis píales para cuando haga sol y no haga el diluvio universal que lleve haciendo ayer y hoy pues les podéis pillar y ya tenéis ahí o de regalos para posibles eventos o lo que sea también tenéis ropa, más modelos de gafas, bueno 100.000 stories de Siroco que podéis echar un ojo y aparte que den dos días de descuento si no me equivoco o algo así de Halloween, o sea que está al 50% moviles y demás y ahora sí, ¿por qué hice el directo? o sea, ¿por qué hice el vlog postpartido de domingo y no de sábado? lo primero porque el Sporting acabó tarde y no me apetecía pues ponerme a editar después de haber subido dos, o sea un vídeo y un directo ya el sábado y segundo porque quería ver cómo acababa la jornada hoy por la mañana ya que jugaba el lugo contra el Oviedo perdió el lugo, bueno y malo, ¿vale? malo porque el lugo me cae bien yo vi un equipo con el que estaría encantado de que subiese el lugo de primero y el Sporting de segundo y bien pues porque el lugo ya era, o sea, ya líder actualmente y no se nos aleja, ¿vale? entonces siendo egoísta, pensando en el Sporting, pues realmente hay un buen resultado pensando en la gente de aquí del lugo y porque me cae bien pues hay un mal resultado porque aparte perdieron contra el Oviedo, ¿vale? o sea, yo el Oviedo no quiero que gane evidentemente no voy a querer que gane el Oviedo al lugo y bueno, de lo malo, eso, que no se nos aleja ¿qué pasa? que además esta tarde hay un Granada Osasuna un Granada Osasuna en el cual uno de los dos puede ponerse líder pero en cualquier caso, como mucho, nos metería 3 puntos de distancia que sería el Granada, ¿vale? si gana Granada se pone con 25, oye que lo tengo justo aquí que lo estoy mirando y si gana Osasuna se pone con 24 en cualquier caso nos adelantarían ambos pero tampoco nos metería en mucha distancia un empate sería la cuenta el Granada se pondría con los mismos puntos que el Lugo el Osasuna se pondría con 22, que serían los mismos puntos que nosotros y seguiría la cosa súper apretado también puede ganar el Huesca y empatar a 23 metes ahí en todo el salseo luego está también por ahí el Valladolid y demás, que creo que puede ponerse con 22 o sea que bueno, está la cosa apretada, ¿vale? pero siempre pensando en que no se nos empiece a destacar un equipo mucho y se nos aleje y luego, bueno, pues el partido del Sporting, chicos, ¿qué deciros? yo sinceramente no jugamos una puta mierda ayer no jugamos una puta mierda el campo sé que no estaba para jugar sé que me podéis decir 100.000 historias pero es que Sporting no jugó una puta mierda ellos tuvieron alguna ocasión aislada tuvieron fallos sobre todo nuestros una nada más empezar al poco de empezar un pase queda atrás a Alex Pérez que lleva una vendía terrible para Marinho que casi se lesiona luego un centro que tuvieron ellos un remate al palo en el Sporting no jugamos a nada no jugamos a nada mal atrás, mal en medio y mal adelante Santos el pro de hombre corrió como la virgen Carmona fuera de sitio Rubén Pérez no tuvo ninguna no tuvo ni siquiera opción de desbordar de desbordar no hubo creación Viguera no vi nada mal Viguera para mí Viguera incluso podría decir que Viguera ayer fue de los mejores del equipo o sea podría decir eso sí, estoy diciendo eso tal vez porque puso yo una en bandeja a Santos que falló un uno contra uno que poco más macho y es que ahí dices oye tú que te voy a tirar ahí pues que macho perfilose perfilose con el cuerpo de tal manera que joder estaba diciendo voy a tirar ahí páramela por favor páramela y luego bueno que más tuviste tuviste otra un centro brutal de Canella que lo mismo Santos tiró sería ahora más difícil de volea y salió justo por encima del larguero luego ellos tuvieron una falta al borde del área que fue un golazo y hola la monamilla el carré porque no me doy cuenta de que hubiese grandes paradones no me doy cuenta de que hubiese grandes ocasiones no me doy cuenta de nada así en especial ¿qué pasa? por ejemplo Sergio ayer desbordadísimo para organizar para correr y para cortar Bergantinos sabemos lo que lleve Bergantinos y un tío vaya pelazo que me gasto hoy por la mañana Bergantinos y un tío que corta y corre a la muerte pero lo que ya elaborar y confeccionar chicos yo que crees que os digo a Bergantinos no lleve para eso Bergantinos tiene que tener a metro y medio máximo dos metros un tío para cortar y pum da el balón y ayer jugó hasta de extremo izquierdo por momentos porque ahí era un descontrol Caramona desaparecía Rubén desaparecía luego aparecían uno por cada lado Calavera un desbendíes de la Virgen por esa banda que o sea vendíes me refiero de que muchas veces ya cien dos contra uno en plan de sí aquí me están atacando otra vez dos del Reus chicos Alex Menéndez que también un saludo a Alex Menéndez que ayer bueno volvió a jugar contra el Sporting y joder yo la verdad que cada vez que lo veo jugando me alegro porque un tío que lo pasó tan mal y que lo trataron tan mal en el fútbol en el Girona y demás pues oye merece lo mejor y no sé qué más deciros chicos porque es que el partido tampoco tuvo jugas así polémicas tampoco hubo fuera de juego pit out que podía haber sido un gol ningún gol anulado tal no hubo nada así tal así que eso la sensación de que el equipo no jugó una puta mierda no jugó una puta mierda ahora tenemos dos partidos en casa y hay que hay que amarrar aquí puntos hay que amarrar victorias hay que sacar estos por lo menos cuatro de seis hay que intentar sacar porque aparte son Valladolid y ¿quién era el otro que venía? Valladolid y Cádiz el Cádiz que desinfló bastante ahora mismo decimos esto tiene que jugar hoy y el Valladolid que bueno está octavo pero todavía no jugó y puede tranquilamente hoy empatar a puntos con nosotros o sea que ya veis cómo está la movida Herrera dijo la gente está empezando a ponerse nerviosa y yo no estoy nervioso o sea yo solamente digo que no llegue que hagamos un fútbol espectáculo sí que estuvimos sacando puntos sí que estuvimos sacando resultados pero la gente está poniéndose muy nerviosa empiecen ya con comparaciones con el parrillero vende humos yo empiezo a a flipar ya porque joder macho de Herrera a Sandoval a día de hoy todavía hay mucha diferencia o sea lo del parrillas eso era ridículo eso era una eso era una comedia constante entre que pasaban más tiempo maquillándose los ojos que preparando los partidos eso ya de mano y que vende humos cojonudos o sea que no sé a ver estamos ahora mismo terceros seis victorias cuatro empates tres derrotas no 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 nos pongamos muy nerviosos todavía no nos pongamos muy nerviosos me gustaría saber qué cojones pasa con este Povic no entiendo lo de este Povic porque ayer los cambios ya veis entró muy Gómez no 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 hizo nada Carlos Castro no tocó bola e Isma López que el proveo hombre corrió como la virgen pero tampoco pudo hacer gran cosa no sé qué pasa con este Povic me tiene intrigado lo de este Povic tío un pavo me tiene intrigado no lo sé no sé qué pasa con este Povic no sé si habrá movida en vestuario no sé si habrá movida afuera no sé qué coño pasa pero me tiene intrigado lo de este Povic no lo sé no lo sé pero bueno tampoco mucho más que decir no hay mucho más que analizar van trece partidos todavía queda todavía queda todavía queda mucha tela que cortar y nada sigue la zona arriba apretada ya sabéis que nuestro objetivo primordial y el ascenso directo y da una mala al playoff todo lo que no sea eso fracaso catidralicio o sea fracaso de ir a tomar por culo todo y nada no sé qué más deciros chicos Pujasporting hay que seguir ahí adelante y adelante dos partidos en casa los dos a las ocho y media de domingo si no me equivoco puta mierda horarios no me gusta en nada no me gusta en nada esa hora porque Jens sale súper tarde súper tarde del campo entre que evacúa todo aquello el partido contra el Valladolid seguramente mucha gente de Valladolid tendría pensado venir no van a venir porque luego entre bajar hasta allá y todo mal temas para variar mal pero bueno como siempre os digo like si estáis de acuerdo si no lo estáis abajo en comentarios podéis evidentemente llevarme la contraria opinar valorar si sois del Reus bienvenidos y sobre todo que pues eso os suscribáis que activéis la campana porque si sois de otro equipo algún día el Sporting jugará contra él y veréis un blog como este vale Sporting VS tal y post partido así que nada lo dicho vamos a ver que hoy por la tarde hay bastantes partidos interesantes yo os digo mira voy a deciros en primicia el plan que tengo para por la tarde va a ser ver el Manchester City Arsenal y después el Chelsea Manchester United como lo veis menuda broma menuda broma de tarde chaval además está el tiempo para estar en casa o sea que tampoco se va a perder mucho el mundo si no se sale hoy y ver esos dos partidinos pum pum y vamos fresquísimo así que ya sabéis nos vemos chicos venga que estoy y empiezo a hablar aquí de otras cosas empiezo a hablar de otras movidas empiezo aquí a a cambiar de tema y se me va la plapa un abrazo un abrazo pujas por ti chao damelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mi se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión hoy juego al sport y me la suda si me falta Dios fuaje 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 ¿cómo es tío? fuaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado